Mario Delgado enfatizó que es importante mantener la seguridad de los candidatos en el proceso electoral en zonas del país donde exista riesgo. Además afirmó que el partido Movimiento Regeneración Nacional no puede garantizar la seguridad de las personas que participen en las elecciones de este año. El dirigente morenista afirmó que, con una organización política, al partido no le corresponde y sería una mentira si se les garantiza la seguridad a aquellas personas a las que decidan aspirar a un puesto de elecciones en este proceso electoral. Además, indicó que hubo un caso en Guerrero, aunque no especificó de qué zona, en donde una candidata a un distrito federal le comunicó que no deseaba contener en el proceso electoral del 2024 debido a condiciones advertidas en su distrito. Sin embargo, dijo que la persona, tras evaluarlo con su equipo de trabajo, decidió participar.